Toda la gente arriba, toda la gente arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, 3, 2 ¿Acaso no ven como rapeó este tarado? Que no puede hacerlo como Ballester, que relajado Viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado Porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado ¿Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno Este terreno se vuelve sagrado ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando, ta-ta-ta-ta-tanto Que tú te quedas pensando para que escogí al robot Oh, Dios mío, ¿saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en camera y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo Dime cómo quiere, manín ¿Saben que vengo dando free? Ahora me quito los auriculares, así no se vale Porque eso a mí ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí Mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel que espero, perro Sabe que yo vengo dando lírica Que siempre lo meten en el fuego Sabe que su lírica es muy cínica En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento Se debe poner a saltar No importa si traen un chido Igualmente le gana el baño este rap ¡Diego! 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 Yo no redundo Te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers Son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate Chocolate ¡Tiempo! ¡Para! Manos en el aire Esa mano es en el aire Femes España ¿Cómo es? Se lo damos en 3 2 1 ¡Diego a la entrada Sé cuándo entrar Me ponen el beat Lo suelo reventar Fue contra ti No tengo ni que pensar Solo suelto la skill Le muestro calidad Tú también tienes esa habilidad Pero tú la aprendiste Copiando más en verdad Luego para que me tires De que tú eres mi papá Mi papá está en mi casa Y no le puede ni tocar Yo lo suelto bien fresco Mi flow una expo Tú ya estás expuesto Si lo gasto lo repongo Por eso lo pongo Y siempre llego al primer puesto Me la juego por lo mío Soy honesto Paso el tiempo raro En el aro de baloncesto A veces hago un parón para esto Como tu corazón Cuando te lanzo estos textos De una headshot Ves bro No tienes calidad No puedes ni movernos Quieres subir el listón Pero se te baja Vete a tu habitación Hacerte una paja No sabes clavarla Dentro del bombo caja Ya dije que era las que Rompo la baraja Hace ya como una jornada Pero se lo saben Piensan que es un tema Por cómo suenan los graves La verdad que no me llenas Y las llenas no me valen Porque cuando el león canta Se esconden Y tú lo sabes Eres tasco, masco Mira para este Mientras que yo me lo masco Vas contando tu vida Como que eres un astro Pero de ti no dejo ni rastro Basto Yo solo contra mil Por eso me los cargo Yo me jodo hasta las mil Mi forma de fluir No la tienes desde luego Si quieres que siga Sigo y le parto los huevos Mientras habla contigo Porque el paso de este juego Igual que paso de la vida No motiva desde luego Mi motivo No lo tienes enfrente Me votan pa' presidente Y no soy follone Pero pengo los cojones Que después te comes tú Directamente Que te lo cuente Última ¿Quieres que acabe con este O le dejo con vida Para que la vida Sea la que le dé Golpes y le enseñe Oh no Otra vez que lo diseñe Y el zasco que se calle Te veo por la calle Y te digo que te follen Oye es mi nombre Encima el flyer Fuck Muy bonito Vamos Zasquito Agua Agua Para arriba Ey 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 Tengo el arte que reparte toda la improvisación Soy azuto en un minuto Vengo y hago una canción La rima que no se hiciera Pues viene del corazón Oye tía como tía Hago la revolución Estoy haciendo La danza de la lluvia Y le juro Al Amazonas Que le salvo su pulmón Hey tranquilo papito Que te pasa papá Rapeando paquito enemigo La rima que en pie Estoy inteligente En serio soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque vine aquí Con solo tres dientes Tridente La entendieron Pano Que pasó Tengo la poesía Mi hermano rapeando Yo digo let's go En serio papito Yo tengo mi flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¿Qué está pasando? Tengo el doble de estos papitos Y yo lo sigo derrochando Hey Yo soy el agua No te miento Conformo tu cuerpo Soy el 70% Cállate la topo papito Prima que saco Tan solo recito Soy el más ardiente Este no es agua Pero se pasa de corriente Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Para Para En 3, 2, 1 Tiempo Yo mira como tengo Toda la gente aquí Sí Le mando las manos de Goku Yo sí tengo aquí Sí Tú eres estigma en el free El verdadero estigma Ese vive en mi país Así que por favor Tú solo desilusiona Viene la batalla Y solo decepciona Yo soy conocido en Buenos Aires Y en Barcelona Y tú Por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? ¿De verdad? Lo hago camarada Yo soy como de toque No cacho la mirada Así que por favor Vas a embajada El estigma vive en Chile Tú eres el estigma de la salada Aquí no hay contrincante Por favor No hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile Importante Tu liga ¿Cómo se llama? Asesino y sus acompañados No existe nadie más Volví Volví para quedar 3, 2, 1 Tiempo El maldito El maldito Está de vuelta En contra de todo La hijoputa Que me cerraron Las puertas No hay más chilenos En el juego Pero quedó el último Y a este le sobran huevos Así que por favor Yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento La bandera chilena Y me cojo este hijo de puta Bendiciones para Teorema ¡Vamos arriba! Sí ¡Vamos arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya vieron el beso de lloro Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Hablas de Teorema Hablas de Teorema recordando a tu amigo Lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Estos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para dejar de más No hables de la FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y no hay demás Yo te pregunto a dónde vas Papá Con esta ya te vas a relajar Perdón Yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia Es Kayser con su rime ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras Te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno No pudo clasificar Soy mejor de este reino Que si hagan lo que quieras Pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Dejame a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas tan chidas Hijo de puta, la plaza en día sigue viva ¡Para! ¡Para un poco, Lennart! ¡Batallón! Porque suelta lo que yo tengo yo Si tiro un flow preparado La geometría en ti, Mary, te la he encontrado ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado Hoy te triangulo Porque tienes un flow muy cuadrado Esto sí es flow Mira como yo le meto Me gano el respeto ¿Qué? 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 Tienen rabia Que por qué no soy de la escena del gueta ¡Ay! Yo tengo un flow como alcolíricos Clásico ¿Cómo? El flow tuyo es de Nampa Básico Último ¡Ay! Papi, por el foro hacemos mutis Por favor, explíquenle la referencia a Chuty No te victimices, mi amor Porque yo soy de tu raza Y hoy me vuelvo el varón Que manda a la niña pa' su casa Un, dos, dos, uno Eh, que raperos ha ido Un, dos, tres Estoy haciendo todo lo que quiero Ya toda la gente sabe que esto es divertido Eh, to' rap Y no quieren hablar contra mí Pero pein en el partido Sí, Nachito Soy el descendido Que volvió con pelota Paliciando a tus amigos Vos, si te ha sido Vos, no tenés voz Menos en el corrido Vos, no sos Dios No sos don No tengas nada En el tipo Pállame, pa' que vos estás vestido Si mi rima siempre es más derecha ¿Ah? Mi rima siempre es más satisfecha El descendido somos Y estamos en la tercera fecha Por favor Que me dices este bachín Solamente con sospecha Ok, ok Demasiado flow Me parece que tú no olvides que acecha Este quiere competir conmigo Pero solamente tengo paga Pa' prender la fecha No te metas con este cacique Porque esto con la tribuna Pum, te tiramos la flecha Oh my God Pero no te lo sacas De la mente Te lo pones Ey, yo Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo Como Messi Metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode Que me traigan más nachos Lo como con guacamole Puta Ay Sigo Sigo Esto te gusta Flow Sigo 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 Mira como mi flow Hoy te frustra Sigo Sigo Nunca dijiste que vos descendiste Ni que no te ganaste este lugar Así que rapia como CD de maricón de mierda Y deja de llorar ¿Cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? ¿Cuánto tiempo más me quieren dar? A mí pero solamente pego sospechas Chancual Ventilame Quieren venir con este flow Que te matas y te acecha Chancual Torra pero voy a mandar para la salida No tranquilo que la tenés derecha Manos arriba Arriba Sos un intruso Te gano que encima incluso Lo uso Te quiero como un buzo Buceando canto Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor Cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' fuera Cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara de que no sabe sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Que nebrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat Cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero Y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta sigo siendo Que el primero me deprime Que digas que vos rapeas Y no sé nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha Sabe que perdió la vida Es demasiado fácil Si me pongo ágil Agilidad de eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para paparazos Para esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FM que seguí en el quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Moriste, te fuiste Por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme Me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Van dos de estas Hijo de puta Aquí la rima ya la desgasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, sé que gay Tu verdugo para siempre ¡Bien! 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 Yo no se pierda No hay rechazo Porque tú solamente es un fracaso Que viene a Cumberto Y se fue el payaso Rapeaste muy mazo, mazo Muy mazo, mazo Cerrame la ventana No da rechazo Vos cerrame la ventana Y la puerta Que yo te la rompo A los piedrazos ¡Bien! 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 Que nada la mitad De lo que yo doy De toda la rima Y de mi lento Y lo que yo logro Soltar Lo que este tono Nunca se imagina Sin una molestilla Cosa que aporte Sale muy de astilla Porque no podés Decir cosas complejas Solo se asemeja A la sencilla ¡Bien! 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 ¡Bien!